Dale con sentimiento Desde hace tiempo he esperado este momento Para cantar a ustedes con sentimiento Para que escuchen como mi bongo retumba Como repica la conga, el timbato en el aire suena La clave lleva el compás y así se siente mi rumba Como repica la conga, el timbato en el aire suena La clave lleva el compás y así se siente mi rumba Desde hace tiempo he esperado este momento Para cantar a ustedes con sentimiento Para que escuchen como mi bongo retumba Como repica la conga, el timbato en el aire suena La clave lleva el compás y así se siente mi rumba Como repica la conga, el timbato en el aire suena La clave lleva el compás y así se siente mi rumba La clave lleva el compás y así se siente mi rumba El timbato en el aire suena Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Hace tiempo que esperaba este preciso momento Para cantar de bonito a ustedes con sentimiento Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Les dedico esta canción, se la inspiro con cariño Mi alma, vida y corazón, con sentimiento Yo canto con sentimiento, los salto de adentro Tan borobán de África lejana, tan bonito en Panamá Tan borado en Dominicana, con Yemayayo Atalá Yo canto con sentimiento, los salto de adentro Pocas son la inspiración, para este guaguanco Las cosas pequeñas resultan buenas, bien suave, Dios me lejos Yo canto con sentimiento, los salto de adentro Yo canto con sentimiento, los salto de adentro ¡Ahí! ¡Camila! ¡Vaya! 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 Yo canto con sentimiento Tamo, 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 tamo Quien toca, Kiko, lo toca con sentimiento Con la gente del país, tú bailarás en el centro Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Vengo, toca su timba, y kiliqui su boca Kiko le toca la conga, y ahora le inspiro yo Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Yo canto con sentimiento, esta linda inspiración Facila la cosa buena, te canto con el corazón Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Silvio Rodríguez Nuestra primera trompeta Yo canto con sentimiento Lo saco de adentro Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Si el tambo se desafina, el bata no va a sonar Porque bruja marihua, ya no quiere figurar Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro Tan por la parte frica lejana, tan bonito en Panamá Tan por la dominicana, todo el mundo va a gozar Yo canto con sentimiento, lo saco de adentro 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 Gracias por ver el video.